El magno evento realizado por el presidente López Obrador en el Zócalo de la Ciudad de México, la tarde del sábado 1 de septiembre, es muy revelador de lo que es el espíritu de esta nueva administración sexenal. Hay grandes esperanzas de que todo cambie y la fe de que el presidente es la única persona que lo puede lograr. Sin embargo, también puede generarle grandes riesgos si este manejo simbólico y casi mágico que genera la expectativa de que resolverá todo de inmediato no se administra con eficiencia y no se delimita. De entrada puede generar una relación paternalista donde el ciudadano supone que él posee una varita mágica como la de Harry Potter y hacer que el mundo se rinda a sus pies. Sin embargo, para cumplir las expectativas del país necesita generar confianza en toda la infraestructura productiva de México y del mundo y convertirla en su aliada. Es una fantasía decir que el gobierno genera empleos. Más bien, debe convertirse en un facilitador para que estos se creen, pues quien los ofrece y los paga es la iniciativa privada. El dinero del gobierno procede de los impuestos que paga toda la infraestructura productiva. El gobierno es un administrador y redistribuidor de recursos, no el generador de ellos. Por tanto, el nuevo presidente debe estimular la inversión y para ello debe generar un entorno de confianza y certeza ante los capitalistas que estimulen la credibilidad. No hay nada más peligroso que las expectativas no cubiertas en forma y fondo como las espera el pueblo y para ello necesita tener de aliados a los inversionistas, quienes a través de los impuestos le generen los recursos con los que podrá cumplir sus promesas. Lograr esta alianza es quizá el reto más importante que tiene enfrente el presidente López Obrador para los próximos meses. ¿Usted cómo lo ve?